Estuve hoy día reuniones primero con el personal de aquí del municipio, el departamento de planificación, comisaría y el señor administrador del malecón para tratar justamente lo que es el ordenamiento vehicular y peatonal del malecón, que es una obra emblemática de nuestro cantón, que nuestro presidente muy cariñosamente la dedicó para acá, para Puerto López, que tenemos que cuidarla, tenemos que buscar mecanismos de cómo poder mantenerla siempre bien y uno de esos mecanismos es el ordenamiento. Con la parte de planificación también pues estaba aquí el señor de tránsito, invitamos al coronel Mieles de la Comisión de Tránsito Nacional y se va a trabajar también con la policía para tener un trabajo armónico, un trabajo ordenado entre todas las instituciones que controlan el orden para poder tener resultados positivos. A más de que tenemos la policía turística, necesitamos el apoyo de la policía. ¿Por qué? Porque la policía turística nuestra no sanciona, no tiene ningún poder sancionatorio. Entonces, lo que hacen los señores de la policía turística, un vehículo que el dueño esté reacio, no quiere sacar su carro, llaman a la policía o llaman al 911, acude la policía que ellos sí tienen cómo sancionar y se le entrega el señor con su vehículo para que ellos lo lleven y lo sancionen. O sea, vamos a buscar los mecanismos legales donde no estemos nosotros contraviniendo absolutamente nada, por eso es esta coordinación, este trabajo que sostuvimos hace un momento de lo que ustedes fueron testigos, para lograr ese equilibrio y así mantener nuestro malecón expedito en todo sentido. Esa fue la otra reunión que sostuvimos con los vendedores informales, llámense vendegranizado, helado, corviche, tortilla, cuerito, todo eso. Entonces, llegamos a un entendimiento con ellos de que en el malecón va a ubicarse quienes vendan cuestiones ya de comestibles van en un sector. Los que venden refrescos van en otro sector y así, pero ordenados y en esos lugares no pueden ellos ya andar recorriendo de un sitio para otro, sino que solo en esos lugares van a estar trabajando, con la condición también de que anden bien haciaditos, uniformados, que recojan la basura, que dejen el malecón limpio y, bueno, toca todos los puertolopenses poner de nuestra parte para cuidar esta obra que es nuestra, es de todos los puertolopenses. Esa obra no es ya que el gobierno la hizo o cosas por el estilo, eso es nuestro, es de Puerto López y los puertolopenses, somos los que tenemos que cuidar esa obra, como dije hace un momento, emblemática que tenemos acá en la capital del cielo.